Pues gente, han vuelto a romper Warzone Que no me crees, mira esto Y fíjate en mi velocidad De movimiento A mi ya no me dan A mi ya no me dan ¿Esto qué es, tío? ¿Pero este hijo de puta de dónde sale? ¿Ha dado equipo, no? El de primero sí Por vacila casi me mata tú Tengo otro, tengo otro ya aquí Y como no Esto pasa únicamente En las armas de Vanguard Todas las armas de Vanguard Sus fusiles, rifles de asalto Ligeras e incluso francotiradores Puedes ir súper rápido Ya que en esta temporada 4 Han mejorado la empuñadura con cinta Que ahora te da más velocidad de movimiento Incluso creo que está bugueada Y te da el doble de lo que te debería de dar Y aquí tenemos la Marco 5 El nuevo subfusil Que ahora mismo es el arma con más movilidad Con más movimiento De todo Warzone De las 150 armas que hay La Marco 5 es la más rápida ¿Por qué? De aquí tenemos la bocacha Amplificador para tener cadencia Tenemos el cañón Que es el cuarto Que le da velocidad de movimiento Tenemos la mira La culata La Emerito FR Que le da velocidad de movimiento Tenemos el acople El armazón Que le da velocidad de movimiento Tenemos el cargador Que le podéis poner el de 36 Que también le da velocidad de movimiento Pero es incontrolable Así que yo llevo el de 48 Igualmente soy flash Ya lo habéis visto Luego tenemos La empuñadura con cinta Que te da velocidad de movimiento Ventaja iniciativa Que te da velocidad de movimiento Después de matar a alguien Así que después de hacerte una kill Tienes aún más velocidad de movimiento Y luego tenemos aquí Rapidez Que te da velocidad al sprintar Y como he dicho Esto lo puedes hacer En todas las armas de Vanguard Yo por ejemplo He estado jugando con Aquí tenemos la H4 Y me he puesto la empuñadura con cinta Y también parecía flash Es una locura Lo que han hecho con las armas de Vanguard O sea Otra vez Las armas de Vanguard Rotas Y esta vez Todas las armas de Vanguard Ligeras Fusiles Snippers Subfusiles Da igual Que vas a ser flash Así que os voy a dejar Dos partidas Con Con la Marco V Con esta clase Y vais a flipar Y vais a flipar gente Os voy a dejar loco Lo rápido Lo rápido Que voy a ir Así que nada gente Os dejo con las partiditas Espero que os gusten Y... Let's go Tengo otro Con el compi lejos ¿Tenemos dinero de Galgo? Ya estoy aquí lo tengo un poco más Habría que ir a comprar Tengo gente Tengo dos Corre Debajo mío Debajo tuyo Tengo gente Aquí arriba Seguro Van a la tienda También creo Me han funado Yo estoy tostado Va a pushearme A mi Tíratelo Creo que va uno Vale Voy a intentar tropear yo Tío Esto nada de cadera ¿Qué pasa tío? Yo tengo que dar una vuelta de locos ¿Tenemos un inhibidor de radar enemigo en la zona? Voy a tropear a Insta ¿Cómo lo llevas? Vale Todas dos partes Eran dos partes eh Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Mórete coño ¿Su compi cerca? ¿Aquí su compi? Roto Roto ¿Eso lo ha roto? Se me autoriza alguno ¿Aquí su compi? ¿Eso es que no ves bien? ¿Aquí su compi? ¿Donde vas hijo? ¿Dónde vas hijo? Deba por esto con la motoreta Roto Tengo otro, tengo otro ya aquí ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Dónde están? Arriba, 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 encima tuyo En el tejado estaba, ¿eh? El otro acaba de caer Está tejado, tejado, ¿eh? Te pillo info yo ahora, da un segundo Ah, tío Según pie abajo Tío ¡Auto! ¿Pero qué hace? ¡Ahora! ¡Hola! Se lo han funado Tengo que ir acá ¿Hay gente en la cueva? ¿Están cerca de mí? Tengo los dos, uno batido No, 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 no Corre, corre Corre, perra Vale, muertos Qué locura esto, gente Un tío aquí arriba Un tío aquí arriba, en azul ¡Oh, ver, tú! ¿Te van los dos? Creo que es el bounty, ¿eh? ¿Que nos cazan? ¿O no? Ah, no es el bounty Estoy contigo ¿Te va el otro? ¿Te va el otro? O sea, pegamos el último ¿Te tiro lo a V? ¿No ha batido? ¿Brotísimo win? ¡Batido, batido, batido! ¡Pero mío! Vale, están aquí las ¿Estamos en tríos, tú? No, estás en dúos Hostias En dúos, creo, sí Están aquí, están ahí arriba Estaba ahí el pavo No sé lo que ha hecho Eh, espérate Espérate, espérate ¿Tiene algo? ¿Tiene uno a V? Y vamos Vale, eh ¿Bailecito? Sí, sí, sí ¿Dónde está? Vale, espérate que venga algo ¿O qué? Hostia, lo tengo aquí Me voy, me voy, me voy Vale, tengo yo contigo ¿Vale? Vale, pues bailamos un poco ¿Dónde está? ¿Dónde está la onza? Está complicada, ¿eh? El baile aquí, dentro Vamos a dejar que salga ¿Está por ahí fuera? ¿O está viendo para abajo yo del río? ¿Tiene un aéreo? No sé, tío Vale, yo me escondo Y hacemos el baile ahora ¿No ves? ¿Está aquí, está aquí? Acércate, acércate Acércate un poco ¿Ale? ¿Está aquí, está aquí conmigo? No, querés hacer la animación Se ha salido de la puta partida Quería hacerle la animación Tú Tío, hay que lotear un pelín más Nada, esto se loteo un momento Ya está ¿Un tío aquí? Quédate Da una bala Nada, tío Otro, el Otro más Yo no puedo recargar Yo no puedo hacer nada Tengo gente por aquí, yo Batido ¿Puedo recargar o...? No, roto, 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 roto No, que no, es que no O sea, no puedo hacer nada O sea, no puedo hacer nada Voy a aguantar ¿Cómo va, te pasa esto? Buah, lo había reventado con la pipa, tú Nada, pero yo lo que tenía era correr, ¿eh? O sea, no tenía balas de nada ¿Van a subir por aquí? Uy, la gran puta del asunto Vale ¿Mana aturdido? Un payaso también, ¿eh? ¿Y subiendo? ¿Se ha tirado? ¿Está conmigo? ¡Conmigo, conmigo, conmigo, conmigo! ¡Hostia, está el loco! ¡Joder! ¿Tenemos para comprar? ¿Quieres subir las dasas? Mmm... Sí, no Está aquí Su compi arriba Va a bajar, va a bajar Me cura Sube ¿Cómo? A una bala El compi ha salido, ¿no? Sí ¿Vamos a la caja? ¿Vale, salido? Hay que ir tiendo a la caja, ¿eh? Sí, 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 sí Vamos, caja, vamos, caja Dios, lava, eh, va, pipa ¿Estaba...? ¿Lejos ya? ¡Arriba, arriba, arriba, los otros! ¿Matido? ¿Crobato? ¿Compi, lejos? Viene un poco para atrás, ¿eh? Incluso Sí, no lo veo ¿Es que hay uno? ¿Permincing de antes? Una batida aquí Es el compi Aquí el compi En azul ¿Qué tienes ahí al lado, eh? Sí, lo ha matado Me estaba esperando el cabrón ¿Escucho pasos? ¿Esa hostia? Aquí, aquí, aquí Aquí, izquierda, aquí, izquierda ¿Ven para acá? ¿Habatido? ¿Vale? ¿Me compi ni idea? Voy para arriba, vente, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo para arriba Ve la zona, ¿eh? También, pero bueno Vente, 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 vente Vente, vente, vente Vente, 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 vente Vente, 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 vente Vente conmigo, vente, vente, vente Vente conmigo, vente conmigo ¡A muerte, tío! Y al menos nada A lo ha abatido Vale, ahora está atrás, compi ¿Que hayale? Compi... Aquí, en el faro Si, el faro está dentro Si, vamos a intentar... Voy a intentar funarles Sí, a ver que cae Está ahí, ya está ahí, ya está ahí Ya está ahí, ¿no? Si salga otra vez, vuelve a salir, ¿eh? Es verdad, vuelve a salir, vale ¿Se están pusheando algo? ¿A mí? Vale Vale, su compi Aquí, en azul, va a hacer un bailecito en azul ¿Está asomando la ventana el tío? ¿Me voy a grackear? ¡No! ¡No! ¿Qué iba sin... Iba sin placas el tío Y por aquí te dejo mi nuevo canal de clips de Warzone Donde vas a ver auténticos jugadones Así que échale un ojo y si te gusta, te suscribes